Es evidente, el gobierno autónomo municipal se viste de gala este 26 de diciembre, donde personalidades, donde empresarios, microempresarios, artesanos y emprendedores de la ciudad del Alto van a ser galardonados con la medalla El Alto Premio. En una alianza estratégica con la Fundación Pucaramarca, Coriguara Asociación de Desarrollo para el Sector Productivo, y por ende también Cruz del Sur Producciones, estas tres instancias han sido los promotores para que se pueda llevar esto. Tenemos personalidades nominadas, como por ejemplo la alcaldesa municipal de la ciudad del Alto, como una mujer, como una lideresa a nivel nacional, y queda al Alto. Y de esta manera vamos a tener otras personalidades, alteñas, instituciones que apuestan a las organizaciones, empresarios, artesanos, microempresarios, quienes han sido nominados. El evento está programado a realizar en el Centro Comercial Ilimani, en el Salón Quillari, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Creo que esta actividad va a ser icono del año como un cierre de gestión, un cierre de gestión que premia a sus hombres y mujeres connotados de nuestra querida ciudad del Alto.